¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's go. Estamos en plan de 12-12. Ooooooooooo No hay nolie de bonz de vida No hay no un diario No hay no hay no No hay nadie No hay nada No hay no No hay ni nada No hay nada Y nosemos un bomba Esos me híjó En la guerra Esos me híjó Esos me híjó En la guerra No hay algo 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 ¿Qué es lo que te llamas? ¿Verdad? ¿Costumas aquí? Sí, ok. ¿A dónde vas tú? ¿Verdad? Yo también tengo un poco de zdjęcia, veamos. ¿Qué haces? Me conocí, Max, es como me hace proyectos. ¿Dónde a la escena? No hay manera de mercadar. Yo, yo, bang, 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 DG, EP, DG, baby, EP Entertainment, let's go, padez, 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 padele, parafrazując klasyka, deventuję, że nie kręci się jointów na planach tego typu teledysku, bo się właśnie kręci, bang. ¿Jara się jointy? No, no, no. Spróbuj jeszcze inne gesa. Wej, musi być zajebiste gesa, bo zagrajmy rewolucję mentalną. Ja wiem, ale ja zwycięzc ziom. Ja wiem, ma to zadanie aktorskie, tylko klimatycznie zwycięzc z. Ja nie jestem wcięzc, ale ty jestem wcięzc. Znaczy, że wiem. 5CNF! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.